Como un espacio destinado al aprendizaje, la interacción y la convivencia familiar, se pueden definir el Museo del Niño en Ciudad Juárez. El gobernador del estado, César Horacio Duarte Jaques, acompañado del alcalde Héctor Murguía Larrizábal, y un grupo de funcionarios se realizó la inauguración de las instalaciones de La Rodadora, uno de los museos participativos más modernos del país, a lo cual asistieron como invitados varios niños del ofanato Betel y del centro comunitario Francisco I. Madero. A los infantes les dieron un recorrido por las instalaciones. En este mismo tema, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, Carlos Escobar Roival, mencionó que este organismo tiene las puertas abiertas para recibir peticiones de orfanatos a sus sucesiones que trabajen con niños y quisieran estar de visita en este museo. Por su parte, Alejandra de la Vega, representante del patronato, mencionó que este es un museo de clase mundial y esperan que sea un lugar para visitantes. A ver, ¿de dónde vienen? A ver, ¿más fuerte? A ver, ¿y les gusta el museo? A ver, ¿sí? A ver, ¿dónde está ese albergue? A ver, en el kilómetro 29. ¿A ver, en el albergue? 88. ¿Ellos de qué condiciones son? A ver, de extrema necesidad. Sea abandono, sea los diferentes abusos, el museo. ¿A ver, en el albergue? Del campamento creativamente artesano. ¿Pero dónde está ese? En el centro comunitario Francisco Madero. ¿Y cuántos niños son los que vienen ahorita? Ahorita venimos 73. Bueno, en la Campanaco estamos, una de las formas de promoción, en cuestión de la rodadora, estamos trabajando con las Cámaras Hermanas de Paso, Texas, y con la Dirección de Turismo, también de Paso, Texas, en la cual vamos a hacer tours. Este es uno de los puntos de los que están contemplados para el tour, es aquí la rodadora, y trabajando en apoyo junto con el gobierno, porque es cuestión de la voz social que requieran, con mucho gusto Canaco apoyará este proyecto tan importante aquí para nuestras fronteras. Están las puertas abiertas para cualquier ozonato, cualquier asunción civil que requiera el apoyo para los niños, con mucho gusto lo haremos. Al inicio de lanzar nuestro sueño a rodar, este es un museo para los niños de Ciudad Juárez, es un museo clase mundial en donde el objetivo es los niños de Juárez. Es un lugar diseñado para que los niños vengan a soñar, a soñar en qué es lo que pueden hacer y convertirse en su vida, a jugar, a educarse, y por qué no también los adultos, ¿no? Todos tenemos un pequeño niño dentro. ¿Y cómo van a participar con los niños de los casos recursos? Vamos a tener el mismo patronato del museo, vamos a estar buscando empresas que cada mes sequen un determinado número de niños, mil, dos mil, tres mil niños, y entonces vamos a estar trabajando con la Secretaría de Educación, con los centros comunitarios, para estar trayendo a los niños que viven en las áreas más marginadas, porque realmente es el enfoque más importante.